de la ciudad de México. El FN pide cumplimiento del pacto colectivo y junto a los diputados pide también la interpelación de la ministra Lucrecia Hernández. Bueno y más información, después de cuatro meses los diputados aprobaron el primer artículo de las reformas constitucionales pero no avanzaron más por falta de quórum. Desde noviembre cuando empezaron a discutirse las reformas constitucionales en el Congreso los diputados no habían avanzado en su aprobación. Fue hasta este miércoles cuando aprobaron el artículo 4 que reforma el 205 constitucional. El artículo aprobado con una enmienda establece las garantías y principios del sistema de administración de justicia y determina la independencia del organismo judicial y la asistencia legal gratuita para todos los guatemaltecos. Ahora se espera que el próximo miércoles los congresistas avancen con otro artículo en más. El Comité de Relaciones Exteriores del Congreso de los Estados Unidos aprobó por unanimidad una resolución bipartidista de apoyo a los esfuerzos en la lucha contra la corrupción en el Triángulo Norte. La resolución urge al gobierno guatemalteco a cooperar con la CICIG y el Ministerio Público también. El documento señala que reitera el apoyo ante los intentos de desacreditar el trabajo del comisionado Iván Velásquez. Y la marcha pacífica organizada por los pilotos de taxi se realizó esta mañana y entregaron al diputado Jairo Flores sus demandas en el Congreso, a lo que él se comprometió a establecer una mesa de diálogo después de Semana Santa para analizar las demandas. Un grupo de taxistas marcharon por arterias principales de la ciudad con la consigna Fuera Uber y se dirigieron hacia el Congreso de la República en donde presentaron dos demandas, eliminar los cepos y cambiarlos por una multa de 250 quetzales pagadero en un mes y la eliminación de la plataforma Uber y de cualquier otra que oferte servicios de transporte de personas, ya que operan en distintas condiciones y lo consideran competencia desleal. Aunque Uber no ha dado su postura al respecto, Amcham Guatemala se pronunció en un comunicado a favor de la libre competencia y del servicio Uber. Por una Guatemala en paz, Ligia Herrera y José Gutiérrez. Un video fue enviado a la redacción de Noticiero Guatevisión. Allí se reunieron estudiantes de varias unidades académicas para mostrar su molestia ante las decisiones de la AEU. La seguridad de la USAC incrementó sus medidas de seguridad para evitar hechos vandálicos entre grupos de encapuchados. Los estudiantes en el video le hacen un llamado a los sancarlistas para que no permitan que los representantes del Honorable se burlen de la huelga de Dolores y sus mártires. El video fue grabado en una aula de la USAC. Se hacen llamar los salvadores de la USAC. Se ha convertido en el negocio preferido de una mafia en el poder, de la más importante representación de la organización estudiantil de nuestro país. Mismo grupo criminal que ha secuestrado a la organización estudiantil. Estas declaraciones y consignas surgen por la declaratoria de huelga que se tiene planificada se realiza mañana en el estadio La Revolución. Por una Guatemala en paz en cámara, Jorge Hernández, reporta para Noticiero Guatevisión, Alberto Cardón. El suero oral para todos. Presenta. Presenta el Deporte Internacional y vamos a seguir hablando de fútbol. Los que para unos se es considerada la cenicienta del área de la selección de Nicaragua, sigue sorprendiendo luego de derrotar a Haití y así ganar su derecho para participar en la Copa de Oro de este año. Además, la Asociación de Fútbol de Argentina ya tiene nuevas autoridades. La selección de Nicaragua logró una remontada histórica luego de perder el juego de ida, tres goles por uno en Puerto Príncipe el pasado viernes. Fue un partido intenso en el que los nicaragüenses tuvieron control del balón, pero durante 85 minutos no lograban definir frente al marco, perdiéndose varias oportunidades de anotar. En el minuto 85, una falta de los caribeños frente al marco fue sancionada por el árbitro central y cobrada por el capitán Juan Barrera, que convirtió el primer gol. El mismo jugador de comunicaciones en una brillante jugada de cabeza y de espalda al marco logró enviar la pelota al fondo del marco. Para su segundo tanto y en una descolgada desde el terreno rival logró la tercera anotación al minuto 89. Nicaragua, que por años ha sido considerada la cenicienta del fútbol centroamericano, a juzgar por los entendidos de este deporte, ha mejorado su calidad y por segunda ocasión logró su pase a la Copa de Oro de la CONCACAF la primera vez fue en el 2009. La trilogía que forma un líder de un club de la tercera división, el más poderoso sindicalista de Argentina y el presidente del popular Boca Juniors, asumieron este miércoles al frente de la Liga de Fútbol para poner fin a tres años de crisis. Los votantes por consenso, 43 asambleístas, 22 en la primera división y 21 en el ascenso, serán las nuevas autoridades de la Asociación de Fútbol Argentino AFA, cuya selección encabeza el ranking de la FIFA, pese a tener más obscuridad que brillo en las canchas. Claudio Tapia, 49 años, conocido como El Chiqui, trabajó de barrindero, de inspector del centro de residuos y camionero, fue jugador, técnico y al fin presidente del Barraca Central, un modesto club de barrio con 112 años de historia y que milita en la tercera división. El viceprimero será Daniel Angelisi, de 52 años, mandamás de Boca, rico empresario y hombre de confianza de otro boquense, el presidente Mauricio Macri, Angelisi, es hoy uno de los factores de poder de fútbol en Argentina y con influencias en el poder judicial. Concluimos el deporte internacional y como dato solamente para informarles, en el partido que se está disputando entre Comunicaciones y Xelajú, Xelajú acaba de anotar nuevamente con gol del mexicano César Morales. Así nosotros concluimos pues esta noche la información deportiva nacional e internacional. Soy Sara Guerrero y los veo nuevamente mañana. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. Gracias Sara por esa información. Nosotros continuamos y queremos presentarle como a 45 minutos de la ciudad de Chiquimula, en San José La Arada, se encuentra uno de los lugares que ofrece las más hermosas vistas panorámicas de oriente. Se trata del Parque Ecológico Huesque. La entrada a este paraíso natural se encuentra en la ruta que del municipio de Josefino conduce hacia Aipala. Los colores de mi tierra son presentados por Pintura Sur. A 45 minutos de la ciudad de Chiquimula, en el municipio de San José La Arada, se encuentra uno de los lugares que ofrece las más hermosas vistas panorámicas de oriente. Se trata del Parque Ecológico Huesque. La entrada al lugar se encuentra a orillas de la ruta del municipio Josefino, que conduce hacia Aipala. Se puede ingresar en vehículo y continuar por una carretera de terracería hasta el pie del cerro, en el cual se inicia el trayecto a pie hacia las alturas. Rodeado por aire fresco, altos árboles y vientos que mueven la vegetación del lugar, la caminata a la cima del cerro es intensa, pero gratificante, al contemplar las hermosas vistas panorámicas que desde ahí se aprecian. El ascenso puede durar unos 30 minutos y cuenta con un sendero bien marcado que permite llegar hasta tres miradores, desde donde se puede hacer descansos o bien aprovechar para respirar aire puro y tomar fotografías. Al llegar al mirador principal, se puede descansar en las frescas sombras de los árboles. Ahí se encuentra también una construcción que permite el esparcimiento e incluso cocinar si gusta hacerlo. Si sube por la tarde, puede disfrutar de un hermoso regalo otorgado por atardeceres dignos de oriente. Así que si la naturaleza es lo suyo, el Cerro Huesque es una de las mejores opciones en el Oriente Chiquimulteco. Por una Guatemala en paz, reportó desde Chiquimula, Mario Morales. Los colores de mi tierra fueron presentados por Pintura Sur. Vamos a comercial. Regresamos.